Ahora sí, parece que ya crezan de ver Las cosas importantes aquí Son las que están detrás de la piel Y todo lo demás Empezaron a acabar mis pies Después de mucho tiempo aprendí Qué cosas tienes que darme frente Con el Dios, con el Señor Si es por eso, cruz, cruz, cruz A coger, este bueno A reír y a llorar, lo que te mando A conseír, mi alma roja A perder un día, a quedar como un día Y a la fiesta, a casa por el pecador A comer conmigo Cuando tú me estás a mi lado Me da una noche Un poco de angustia Todo lo que sé Pero el fin no me arrumar A ver y a llorar, lo que sé No estoy en ruina Mi cigarro quemando el tiempo Tienes lo que se conmigo hace ni mal Raro, no digo ni me, te digo raro Ya no sé si tú estás bebés O soy yo el que está calentado Veo con el guapo, con el señor Si es por el maestro, nunca aprendo A José, el cielo por las manos A reír y a llorar su tiempo A José, mi alma no traga Perder mi vida, que da todo Y no da la vida, la casa por el pecador A poder dormir Cuando tú no estás a mi lado Pero en la mente Tú, otro, la lupa Todo lo que sé Pero en el centro, la lupa No está 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!